hola gente a todos bienvenidos un nuevo vídeo para mí es un gusto tenerte nuevamente por aquí para que podamos compartir como siempre lo hemos estado haciendo en cada vídeo antes de empezar te quiero decir que si eres una persona que quiere conocer más acerca de dios que le gusta conocer más de su palabra te puedes suscribir ahí abajo dale like al vídeo de una vez comenta igualmente sobre qué tema te gustaría que habláramos aquí más adelante para que juntos podamos aprender un tema que creo que tal vez ya hayas escuchado es acerca del amor de dios tal vez alguien alguna vez te haya dicho dios te ama o te haya dicho no tú eres valioso para dios aunque nadie te quiera dios siempre va a estar allí aunque nadie te quiera a su lado dios siempre va a querer darte lo mejor aunque todos te desprecien dios te va a dar la mano pero más allá de esas palabras vamos a ver realmente de qué forma dios te ama o qué tanto dios te ama a ti será que realmente te ama será que realmente te quiere cerca será que realmente él hizo algo por ti es importante saber esto porque muchas veces escuchamos del amor de dios y vemos eso del amor de dios como que es una palabra es alguien que me predicó eso pero realmente no lo siento en mí porque hay un gran problema cuando alguien te habla de algo acerca de la palabra y tú dices sí o sea eso suena muy bonito pero a fin de cuentas eso no está causando un efecto en mí o no siento que eso haga una gran diferencia en mí en la forma en que estoy viviendo en la forma en que estoy viendo a dios realmente estoy sintiendo ese amor que las personas me están diciendo que él tiene por mí cómo se expresa ese amor y este es un asunto muy importante porque todo aquel que ame por lo menos a una persona a su pareja ese amor se demuestra con expresiones ya sean de afectos expresiones de todo tipo igualmente cualquier clase de amor que se que una persona diga sentir o que alguien sienta por otro ese amor va a ser expresado de una u otra manera así la persona no quiere dar señales su mismo sentimiento lo van a terminar delatando y las señales van a ser inevitable para que la otra persona la capte y sepa que es amor lo que esa otra persona siente así igualmente el amor de dios hacia nosotros el amor de dios se reveló porque era inevitable que ese amor no se nos revelara porque como te digo dios es un enamorado de ti y de toda la humanidad mira lo que dice el capítulo 3 de juan versículo 16 dice porque tanto amo dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna ahora bien para entender esto hay que saber o sea porque jesús tuvo que morir o porque él ese sacrificio se tuvo que dar en un principio todos estábamos unidos a la perfecta voluntad de dios como él quería o como él nos creó en un principio para la gloria de su nombre pero llegó un punto donde el ser humano se desvió y ya conocemos la historia de adán como ellos desobedecen a dios y escuchan una voz de la serpiente que en este caso venía siendo satanás directamente en ese lugar influyendo a las personas para que se separaran de dios del creador así como él en un momento se separó del creador gracias a su soberbia o a lo que él quería lograr por encima de dios separándose del amor de dios así igualmente él logró separar a las personas al hombre en el huerto del edén lo que satanás hizo en ese lugar fue un enfrentamiento a dios directamente fue herir a dios porque porque él sabía que el hombre era su obra maestra era el centro de su amor y de esta forma aunque dios amara tanto al hombre si el hombre fallaba dios no simplemente podía perdonarlo y cogerlos nuevamente sus brazos porque porque dios también es justo y dios no puede violar su propia justicia porque en ese caso no sería un dios bueno ya que no castigaría la falta o el pecado o lo que hoy acá en la tierra lo podemos comparar con lo que es un delito si un juez ve a una persona que es culpable pero lo deja libre porque simplemente lo quiere perdonar no sería un juez justo porque porque esa persona hizo algo que merece una consecuencia y ese juez no se le está dando pues así igualmente como en ese caso igualmente cada uno de nosotros merecemos una consecuencia por todas las cosas malas que hacemos cada mentira cada pecado por decirlo así o sea cada falla moral merece una consecuencia una consecuencia establecida por la justicia y soberanía de dios porque si lo repito nuevamente si él no hiciera esto si él no retribuyera las cosas tal como son o sea si tu existe algo malo la consecuencia que te tiene que venir entonces no sería un dios justo pero qué pasa dios te amo tanto a ti y te amo tanto a mí amo tanto a la humanidad que él dijo hey vaya fallaron pero yo los amo tanto a ellos y no quiero que ellos vivan siempre separados de mí entonces cuál fue el plan que dios se ideó entregarse a sí mismo él mismo en lugar de ti y en lugar de mí para pagar por esos pecados por eso que nos separaba de él entonces dice de tal manera amo dios al mundo o sea hasta tal punto dios te amo que incluso entregó su propia vida para que tú para que yo para que nosotros pudiéramos estar nuevamente unidos a él que estás escuchando o sea la grandeza de lo que te estoy diciendo la grandeza de lo que te estoy hablando y de lo que dios nos revela igualmente en su palabra de lo que dios hizo hasta tal punto él se amó que dice que se despojó de su trono de gloria y vino aquí y se hizo igual a las criaturas imagínate él se hizo semejante a ti se hizo semejante a lo que él había creado imagínate tú por lo menos que tú diseñes unos vasos unas vasijas de barro y tú decir quiero ser semejante a ella o sea me voy a rebajar imagínate rebajarse de esa altura de dios y venir acá a la tierra vivir como uno de nosotros para que para morir y así cubrir nuestra falta porque recordemos que la paga del pecado es muerte y esa fue la muerte que dios mismo tomó en sí tomó en su ser para que de esa forma nosotros pudiéramos estar nuevamente unidos a él entonces mira la grandeza de ese amor la grandeza que lo entrega todo dice que también la palabra que el verdadero amor o sea el verdadero amor no busca lo suyo sino lo de la otra persona y eso fue lo que hizo dios entonces ya sabe la grandeza del amor de dios como dios te ama así que nunca más pienses que nadie te ama y mucho menos no pongas en duda nunca el amor de dios porque mira que el dios su vida incluso para que tú y para que yo pudiéramos estar bien con vida y unidos a él bueno gente espero que este vídeo te haya gustado reflexionemos siempre en eso y tengamos presente que el amor de dios siempre está para nosotros la pregunta es si nosotros estamos para dios si este vídeo te gustó no te olvides darle like ahí abajo suscríbete al canal para más vídeos comenta deja tu opinión quiero leerte y sin más que decir yo soy wilton martínez y nos estamos viendo por aquí después